Tras concluir la sesión solemne para honrar la memoria del ingeniero Jorge Matute Remus, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Durante la ceremonia que se desarrolló en el Paraninfo, en donde se rindieron 11 guardas de honor, el rector de la Casa de Estudios Donatiu Grago Padilla destacó que la trayectoria de Matute Remus lo distingue como un hombre fundador de instituciones de Estado, además de participar como fundador del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. En la figura de Matute Remus reconocemos al hombre comprometido con el servicio público, la educación pública superior y el desarrollo urbano sustentable. La suya fue una obra que reconoció a la ciudad como un ente urbano integral que requiere de una gestión racional, responsable y de largo plazo. A esta ceremonia acudieron el gobernador del Estado Aristóteles Sandoval Díaz, la viuda de Matute Remus, la señora Esmeralda, villaseñor, villaseñor y los hijos Elena, Pedro y Esmeralda. Hoy rendimos homenaje a un jalisciense que demostró una gran vocación de servicio y de quien heredamos una ciudad mejor. Su ejemplo es motivación para quienes tenemos la responsabilidad histórica de servir y nos alienta a seguir construyendo un Jalisco como el que nos heredó don Jorge Matute Remus. El homenajeado fue rector de la UDG de 1949-1953. Una de sus obras más trascendentes es la reubicación de las instalaciones de la telefonía mexicana en la avenida Juárez. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Noticias.